amigos bienvenidos a estilo gracia recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata muchas veces los hombres piensan que las mujeres jóvenes son mucho más complicadas que las maduras que las mujeres maduras ya saben más lo que quieren y por lo tanto es más sencillo lidiar con ellas pero que hay de verdad en eso las mujeres jóvenes son más expresivas y ciertamente más emocionales pero eso no quiere decir que sean difíciles de hacer felices para las mujeres jóvenes el mundo se les abre cada día más y nuevas experiencias llegan a sus vidas incluyendo las relaciones amorosas para ellas tener una pareja es tener un mejor amigo confidente y por supuesto amante definir las cosas específicas que las mujeres prefieren no es tan fácil cada chica tiene algo diferente que buscar aún así hay ciertas características que importan más que otras y que muchas mujeres jóvenes prefieren este vídeo ayudará a todos aquellos que muchas veces se han preguntado qué es lo que quieren las mujeres jóvenes realmente así que quédate ya que a continuación te mostraremos una lista que debes recordar si planeas conquistar a una mujer de 25 a 30 años antes de comenzar te invitamos a nuestro curso introducción al mundo de los vinos son nueve módulos a cargo de don ricardo domínguez no seas timorato aprende de vinos lo vas a agradecer toda tu vida y más cuando estés invitando a alguien a cenar y se dé cuenta que eres un hombre cabal y preparado hasta para pedir una copa de vino encuéntralo en el link de la parte superior derecha o en nuestra página estilo gracia puntocom ahora sí comenzamos 1 tener química la sensación de química o de chispa es algo mucho más importante para las mujeres jóvenes que para las maduras a esa edad todavía sienten la urgencia del romance y el enamoramiento estilo hollywood ence y este factor puede decidir si un chico se convierte en su novio o no como tener esta chispa una parte sin duda tiene que ver de la atracción física pero otra de la confianza pero lo más importante viene de una conexión más profunda que no podrás forzar estilócrata se trata de que le gustes a ella por tu personalidad que se sienta magnéticamente atraída hacia ti esto se puede conseguir poniendo atención a lo que a ella le gusta y forjando tu personalidad cabe destacar que aunque es un concepto que por lo general se emplea principalmente al hablar de relaciones de pareja la idea de la existencia de química entre personas no se limita a esta área de hecho podemos hablar de que las mujeres jóvenes también suelen buscarla con amistades familiares o incluso en el ámbito laboral esto aunque puede sonar algo extraño es algo que les encanta ya que las hace sentir muy cómodas y ganar confianza con el tiempo las mujeres jóvenes sin duda aman los detalles no importa que sea no pienses en comprar su afecto concéntrate en dar en el blanco lo único que de verdad importa es que se lo regales con mucho cariño y es algo que a ellas las hace muy felices puede ser una carta de amor esto te sonará muy cursi pero ellas aprecian mucho que alguien les dedique tiempo expresando lo que sienten también pueden ser dulces chocolates lo siento estilógrata tendrás que sacar tu lado cursi recuerda que mientras más 20 añeras son más sensibles a este tipo de detalles cierto que a esta edad también suelen ser muy rebeldes pero que no te espanten ellas también esconden su lado cursi 3 sorpresas aunque este punto puede ser muy similar al anterior no es lo mismo todas las mujeres en alguna ocasión de su vida han estado esperando que su pareja tenga una sorpresa hacia ellas y cuando hablamos de sorpresa nos referimos a algo que a ellas les dará un vuelco y les encantará los hombres románticos de hoy en día en ocasiones se olvidan de los detalles que pueden enamorar a una mujer y estos son los detalles que por lo menos en todo momento a cualquier mujer le han pasado por la cabeza que les den y es claro que en las más jóvenes esto está más latente quizá no siempre las mujeres lo hagan notar pero muchas esperan a hombres que la sorprendan si cruzas miradas con alguna no tengas miedo y acércate por favor y sorpréndela con algún detalle que no espere les encantan las emociones agradables así que procura brindárselas créenos vale la pena el mirar el rostro de las mujeres cuando su pareja la sorprende con algo lindo 4 escaparse no importa el lugar sólo la compañía regálale un fin de semana en un lugar que nunca hayan visitado y disfruten de su compañía este tipo de cosas a ellas les encanta y aunque suele gustar les a personas de todas las edades ellas por su juventud suelen disfrutarlo más puede ser una escapada a un campo y hacer un picnic lejos de todo y de todos si lleva su comida favorita te lo agradecerá aún más es un plan fácil de hacer y que ambos les gustará además es una manera de escapar del estrés y sirve para conocerse aún más se original adivina que le gusta mantén la sorpresa hasta el final creando un entorno único y especial ella recordará ese día para siempre 5 cenar con su pareja en este último punto hay que aclarar que no necesariamente debe ser una cena romántica ni que vayan a un restaurante muy elegante ni que le lleve serenata y que la llenes de elogios toda la noche simplemente invitarla a cenar de manera especial es suficiente ellas lo disfrutan mucho y aunque puedes pensar que quizá es lo mismo comer juntos a cualquier hora del día no es así ya que la noche suele agregar un toque de romanticismo que se puede percibir en todo el entorno sin necesidad de enfocarse en hacerlo especial puedes invitarla a un restaurante que a ambos les guste invitarla a probar algún platillo nuevo o incluso llevarla a un lugar asequible con comida que sabes que a ella le encantará el secreto es que ambos disfruten de la compañía del otro se relajen y puedan tener una charla agradable rodeados de gente y del ambiente nocturno amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información nos faltó algo de la lista qué recomendación tienes tú déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima